¿Qué tal? Soy pintor José Pallás Trigueras. Os voy a explicar un poco los materiales para dibujar. Pues empezaremos con los lápices. Lápices puede ver el esterler. Unos 50 céntimos en un kiosco, en el diploma, en la cuchara, en tiendas de papelería. En muchos sitios vendieron lápices, hasta en tiendas de chinos. Uno que tengáis comodidad, agilidad, que os sentís bien, con ligereza. Después hay este otro, de Faber-Castellis, que se gira y sale a la punta. Es un poco más caro más cuando tengáis un poco más de experiencia, con vuestro presupuesto. Hay las barras de grafito, de grafite. Con la máquina se saca la punta, se va gastando, con más dibujos. Y en las tiendas pues hay el Faber-Castellis y... Más marcas. Después los direfos, pues yo uso ya la Bacchus. Unos que son muy económicos. Foles o negros. Después los Pirol. Pirol. Después de reculadores, el estábilo. Son grandes, para diseño. Cartón, cartolinas. Un poco de esbozo. El carboncillo, pues el difumino. Es un difumino en la tienda especializada. Haciendo el carbon en las telas. Después, un cúter. Ahora si tenéis que colocar la cartolina. Un cúter, hay varias marcas, pero este... Hecho en China, o la marca de cúter. Fraterías se me vienen en cúter. Cúters. Después, los principales. Si hacéis ya cuárenas, pues hay los... Los Milan. Vales medidas. Este es un 4. Hay un 0, 0, un 2. 6, el 22 es grande. Milan. Después del... Van Gogh. Que es de la casa Talens. Y Mil, que es Jaurele de hospital. Hay un hospital que se llama... Escoda de Sabadell. Son de calidad. Son de calidad. Después, lo que son pomas. Podemos empezar con la poma económica. Vale, un euro cincuenta, dos euros. Para el periploma. Tiene la punta. Otra... Camina económica. Que se me viene juntando. Y las quintas, pues la... Pelical. Que hay de azul y negro. Y la Mont Blanc. Que es un poco más... Mont Blanc. La azul y negro. Esto lo puedo hacer de... Usar y chupar. De untar. Pero si queréis puas de cartuchos, os hay las aves castellas. Estas son más especiales. Los señores. Más Inox Chrome. Para hacer el dibujo. Escribir. Inox Chrome. Inox Chrome. Y ya está. Y cualquier día puedes empezar. Y... Pues a ver si puedes hacer el dibujo. Pues adelante. Desde aquí os animo. Y... Y ya está. Gracias por escucharme. Y estar aquí. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!